Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Intermención, tu espacio en la cultura, un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Y comenzamos esta emisión de Intermención dándole la bienvenida a Franco Alfaro, quien nos presenta el cuarto episodio de su serie titulada Releamos Colección Estela Shapiro. Vamos a ver el siguiente video. Hola, mi nombre es Franco Alfaro y seguimos conversando acerca de la relectura que estamos haciendo de la colección Estela Shapiro a partir de su más reciente museografía. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que los revises. Este es el cuarto de ellos, si no me equivoco, sí, el cuarto. Y vamos a hablar sobre el eje temático que se titula Fuga. Veníamos de dos ejes temáticos un tanto densos, veníamos de matria y de habitar. Y en este tercer eje temático nos pareció que era importante dar un respiro, dar un espacio, una coma y justamente por eso se decidió estructurarlo a manera de fuga. Y a manera de fuga también está relacionado con las piezas que encontramos en este bloque. Y se trata de piezas que tienen que ver con la abstracción o con la figuración no realista tal vez. Y acá es un campo libre, es un campo divertido en donde le proponemos a las personas que visitan la exposición que empiecen a establecer sus propias relaciones con las piezas a manera tal vez menos racional, a una manera de juego y también proponiendo la abstracción como esta fuga de los sistemas de representación tradicionales. Por supuesto sabemos que en México en la década de los 70s la abstracción fue una expresión artística muy importante, de gran peso y hasta ahora lo es. Vamos a revisar algunas de las piezas. En este bloque encontramos piezas de autores importantísimos como Carlos Nakatani, Felipe Orlando, Luis Ortiz Monasterio, Luis Nisishawa, Rofino Tamayo que hasta ahora viene invicto porque se encuentra en todos los bloques temáticos. Y vamos a profundizar un poco sobre algunas de ellas. Me gustaría comenzar tal vez con el tango de Carlos Nakatani que me parece una pieza muy interesante. Se trata de una mixografía y me parece divertido cómo juega con el ritmo, cómo juega con esta línea inferior y el círculo a estas figuras geométricas y el tango que nos refiere a este baile. Y esta serie de pasos del tango que son muy elegantes, que son muy rítmicos, muy pausados, están representados en la parte superior por estas figuras que en cierta medida recuerdan a una pareja bailando y se van desplazando desde la parte izquierda hacia la derecha superior. Ese juego me parece muy lindo, esa forma de sintetizar el movimiento y hacerlo muy fluido. También está Luis Ortiz Monasterio con una pieza titulada El Geómetra. Es una litografía de lo más rica, de lo más interesante. Recordemos que Luis Ortiz Monasterio fue principalmente reconocido como escultor, pero acá llevando esas esculturas geométricas a las dos dimensiones para hacer una composición muy equilibrada, muy colorida, con colores sólidos y llevando como ese volumen de la tridimensionalidad al plano bidimensional. Por último, revisamos a Rufino Tamayo con esta composición en la cual también hace uso de líneas simples, increíblemente expresivas. El manejo del color es importante, es sublime, con una gama tonal bastante recortada, pero no por eso menos expresiva. Recordemos que estos juegos de abstracción, estos juegos de composición que Rufino Tamayo hace, los hace justo como esta fuga de los sistemas de representación tradicionales figurativos y eso me parece rescatable e importante de la pieza. Entonces, este eje temático de fuga se propone, sí, como un pequeño parque de diversiones dentro de la exposición, un pequeño espacio en donde podemos conectar con las piezas expuestas de una manera diferente en la que tal vez bajamos un poco la guardia del raciocinio para dejarnos absorber por las piezas, para crear una situación artística más que una mera observación o una reflexión académica o teórica al respecto. Espero hayas disfrutado este video y pues nos vemos la próxima semana para revisar el siguiente eje temático de la colección Estela Shapiro que se llama Bestiario. Hasta la próxima. Y como ustedes ya lo saben, en el Instituto Potosino de Bellas Artes estamos súper contentos porque ya comenzaron nuestros cursos de verano. Pero eso no quiere decir que aún no se puedan inscribir porque aún tenemos varios talleres a punto de comenzar. Uno de ellos es el curso Exploración de las Artes para niños y niñas. Acompáñenme a ver el siguiente promocional para saber de qué se trata. ¡Ven en verano al IPVA! Exploración de las Artes es la opción para que niños y niñas de 4 a 12 años vengan a jugar, disfrutar y aprender. Del 1 al 19 de agosto, del lunes a viernes, de 9 a 13 horas. En este curso se introducirán en el mundo de diversas disciplinas artísticas como danza, teatro, literatura y pintura. La educación y el desarrollo personal sin el arte no son integrales. Aprovecha este taller para que los peques reconozcan y potencialicen sus habilidades artísticas. Consulta más información en las redes sociales del IPVA o visítanos en Avenida Constitución, Esquina Universidad, Centro. También puedes comunicarte al teléfono 444-822-1206. Que los peques vivan la experiencia del verano en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Y después de este promocional, pasamos a nuestra sección Inspiración Creativa en Línea. El día de hoy, Alayde Peña nos presenta el proyecto titulado Retratándote. Vamos a ver de qué se trata. Hoy veremos la actividad Retratándote Del Museo de Arte Moderno de San Francisco Frieda y Diego Rivera es una pintura al óleo realizada por Frida Kahlo en 1931 durante una estancia que tuvieron ambos artistas en la ciudad de San Francisco. La banderola que sostiene en su pico la paloma ubicada encima de la pareja dice Aquí nos veis, a mí, Frida Kahlo junto con mi amado esposo Diego Rivera. Pinté estos retratos en la bella ciudad de San Francisco, California para nuestro amigo Mr. Albert Bender y fue en el mes de abril del año 1931. Frida Kahlo desarrolló la mayor parte de su obra en el género del autorretrato. De las 150 obras que realizó durante su vida la mayoría pertenecen a este género. En sus obras se retrató a menudo con crudeza exponiendo su vulnerabilidad y sufrimiento. Pinto autorretratos porque paso mucho tiempo sola. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. En la actividad del día de hoy realizaremos un autorretrato inspirándonos en la obra de Frida Kahlo. Para ello necesitarás los siguientes materiales Hojas de colores Hojas blancas Marcadores Pegamento Y tijeras Elige una hoja de color para representar tu rostro y cuello y córtala a la mitad Dobla a la mitad uno de los trozos de papel y recorta una figura oval para hacer la forma de la cabeza Utiliza la otra mitad del papel para hacer el cuello recortando los costados Ahora pega las piezas que serán el cuello y la cabeza encima de tu hoja blanca Utilizando otras hojas de colores Recorta las piezas que representarán tus ojos, boca y nariz Puedes utilizar un espejo para observar tu rostro y decidir qué forma deben tener cada una de ellas Ahora utilizando el pegamento Ahora utilizando el pegamento ve acomodando cada una de las partes del rostro Por último, utilizando papel de otro color Recorta la pieza que representará tu cabello y después pégalo en su lugar Puedes agregar detalles o elementos que te representen como lunares, marcas de nacimiento o accesorios como joyería, sombreros o bufandas Realizar autorretratos es una forma de explorar tu interior de hacerte preguntas acerca de quién eres y qué estás viviendo en este momento Puedes ser también una forma de analizar el entorno en el que vives como en el caso de la obra Frieda y Diego Rivera Puedes encontrar más actividades creativas en el sitio del Museo de Arte Moderno de San Francisco para explorar el collage y el autorretrato a través de su colección Y otra de las áreas que ofertamos este verano en el Instituto Fotosino de Bellas Artes es fotografía Vamos a ver el siguiente promocional para que conozcan qué cursos y talleres les esperan para este verano Ven en verano al IPVA A los talleres especializados de fotografía que tenemos preparados para ti Fotografía contemporánea con smartphone del 25 de julio al 5 de agosto Photoshop básico del 11 al 15 de julio Manejo de cámara y composición fotográfica del 8 al 12 de agosto Y el taller La mirada del nuevo documental del 8 al 22 de julio Las imágenes son importantes para explicar nuestro entorno, historia, visión del mundo o concepción de los objetos Ven y aprende técnicas que te ayudarán a realizarlas de una mejor manera Consulta más información en las redes sociales del IPVA o visítanos en Avenida Constitución Esquina Universidad Centro También puedes llamarnos al 444-822-1206 Ven y vive la experiencia del verano en el Instituto Fotosino de Bellas Artes Y continuamos avanzando aquí en Intervención Y ahora quiero que me acompañen a ver el siguiente video Donde el artista alemán Walter Padao nos invita a conocer su exposición Imágenes Emergentes Hola, soy Walter Padao Soy de Alemania, aquí en San Luis Potosí con mi exposición en Centro de Difusión Cultural Y esta exposición comenzó y es hasta el final de agosto Quiero invitar a que te vayas y miras las fotos Ya ha llegado el momento de ir a un pequeño corte No sin antes recordarles que el Instituto Potosino de Bellas Artes está vigente en todas las redes sociales Los invitamos a que nos busquen en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y también en nuestro canal en Spotify Además de nuestra página de internet www.institutopotosinodebellasartes.com Ahí podrán conocer todos nuestros próximos eventos, talleres y actividades Y ya estamos de regreso aquí en Intervención Tu espacio en la cultura Y ahora nos trasladamos a la sección Memorias de la Danza en donde César Montalvo nos va a compartir la biografía de la bailarina Evelia Beristain Vamos a ver de qué se trata Evelia Beristain Bailarina, maestra, coreógrafa, directora e investigadora Inició su carrera de profesora de danza en la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello A partir de entonces y hasta 1981 intervinieron en su formación los maestros Fue miembro fundador de la Academia de la Danza Mexicana del Ballet Nacional de México, del Ballet Popular de México y del Ballet Mexicano Contemporáneo En 1949 fundó y dirigió la Escuela de Danza de Oaxaca De 1960 a 1965 el Ministerio de Trabajo de Venezuela la contrató para fundar, dirigir, bailar y coreografiar la Compañía de Danzas Venezuela De 1966 a 1967 fungió como directora artística y asistente de dirección del Ballet Folclórico de México y de 1984 a 1991 fue subdirectora de la Escuela de Arte Teatral Su creación coreográfica está conformada por En el área docente se ha desarrollado en la Escuela Nacional de Maestros el Ballet Folclórico de México Academia de la Danza Mexicana y en la Escuela de Arte Teatral Entre premios y distinciones ha obtenido homenaje Una Vida en la Danza Diploma por 15 años de labor docente en la Escuela de Arte Teatral otorgado por la 45 aniversario de la fundación de la misma y diploma otorgada por el INBA por sus 35 años ininterrumpidos de servicios prestados en dicha institución Premio de Estímulo a la Carrera Docente del INBA Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ven y vive la experiencia del verano en el Instituto Potosino de Bellas Artes! Y seguimos avanzando en intervención y ahora vamos a ver el siguiente performance presentado por Melisa Salazar Carrión, titulado Cosas que me hubiera gustado escuchar. Hola, mi nombre es Melisa Salazar y esta es mi pieza, Palabras que me hubiera gustado escuchar. Dentro de mi cuerpo de trabajo utilizo mucho la temática familiar y en ella pues abordo el tema de la infancia y de mi familia. En palabras que me hubiera gustado escuchar empecé a utilizar las técnicas como el transfer y el bordado. Esta es una técnica que me enseñó mi abuelita porque ella fue la que me crió. Entonces empecé a utilizar el bordado y algún archivo familiar como las fotografías. En esta pieza utilizo el transfer que es una técnica donde se imprime la fotografía sobre la tela. Entonces lo que hago es bordar, intervenir estos aros con algunas frases que me hubiera gustado que me dijeran mis papás. Dentro de este proceso utilicé el estambre, la manta y los aros, pero fue algo complicado porque había muchas cosas que quería hacer, pero al final de cuentas esto fue lo que sucedió. Me gustó mucho porque fue toda una experiencia, saber montar y colocar los aros, entonces es algo muy bonito que me gustó. Hola, mi nombre es Mel y estas son palabras que me hubiera gustado escuchar. Porque cuando yo era niña, mi abuelita fue la que me crió, entonces mis papás no estaban conmigo. Mi abuelita me enseñó a bordar y pues yo siempre quería que mis papás estuvieran para mí, pero pues ellos no estaban porque tenían que trabajar. Entonces yo empecé a bordar y les escribí algunas palabras que me hubiera gustado que me dijeran. Entonces yo les voy a escribir, te amo. Y esto se lo voy a decir a mis papás. Pueden tomar algunas palabras que les hubiera gustado que les dijeran sus papás. Gracias. Gracias. Estás muy fuerte. Elijo amar. Quiero tu tiempo. También te amo. Te quiero mucho. Estoy a tu lado Te extraño y te quiero Crecí aquí Lo siento Pero recuerda, yo no crecí Está conmigo Perdóname Te amo Abrázame muy fuerte Te extraño Te extraño Estoy aquí a tu lado Soy mucho Te amo Él me amó Te apoyo y te entiendo Te extraño Dame de tu tiempo Te amo Abrázame Abrázame Aquí disfruta y abraza tu vida Pido perdón El hubiera no existe Te amo Te amo Todo estará mejor Mi día nos espera Te amo Por favor Disfrútate Los amo Por favor Por favor Recuerda Recuerda La última vez que crecí Pero soy muy fuerte Pero soy muy fuerte Yo te amo Días para abrazar Días para abrazar Muchas gracias Muchas gracias Estas frases Estas frases directamente Y ellos iban colocando Con seguritos Como se ve aquí atrás Iban haciendo sus frases Y al momento en que las iba leyendo Pues sí me impresioné Porque Algunas personas decían Como Lo que más se repetía Era la frase Te amo Te amo Te amo y te extraño Y abrázame Entonces pues para mí Fue un impacto Porque Creo que Desde niños Necesitamos cariño Y no muchas veces Se nos da Entonces creo que Los espectadores Aquí se pudieron liberar Un poco Y al momento en que Estaba leyendo las frases Podía conocer un poco Sobre las personas Igual porque Algunos colocaban Las frases Con diferente forma Algunos los colocaban Directamente Sobre el Estambre Otros intervenían Los aros Entonces fue una parte De su personalidad Pero para mí Me es muy No sé Me es muy gratificante Haber podido Darles a las personas Un espacio Donde se pudieron Haber liberado Tal vez no se liberaron Al 100% Pero dejaron Su granito de arena Y bueno Amigos Amigas De esta manera Llegamos al final De esta emisión De intervención Tu espacio En la cultura Les recuerdo Que este es un programa Del Instituto Potosino De Bellas Artes Mi nombre es Claudelí Y les agradezco nuevamente Que nos hayan acompañado Y los invito A que nos visiten En nuestras redes sociales Para que conozcan Más de nuestra cartelera De eventos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!